de reanimación neonatal de la Asociación Americana de Pediatría. Iniciamos con la lección número 3 que corresponde a pasos iniciales de la reanimación. Hoy, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender la lección cómo realizar una evaluación rápida del recién nacido, los pasos iniciales de la atención del recién nacido, cómo determinamos si requiere además pasos adicionales, qué hacer si un recién nacido tiene cianosis persistente, o respira con dificultad. Aprenderemos también a utilizar un oxímetro de pulso e interpretar sus resultados. ¿Cómo administramos oxígeno suplementario y cuándo consideramos el uso de presión positiva continua en las vías aéreas? Y por último, ¿qué hacemos cuando existe líquido amniótico teñido con meconium? Para esto, estimados alumnos, tenemos la primera presentación que va a estar a cargo de la doctora Aleida González con el tema de pasos iniciales de reanimación. Por favor, iniciamos con el primer tema. ¡Gracias! Este es la primera parte del diagrama de flujo de la reanimación. Neonatal. Los pasos iniciales empiezan en el momento del nacimiento del bebé donde nos planteamos tres preguntas. Si el bebé es a término, si tiene buen tono y si respira o llora. Si la respuesta es positiva, el bebé permanecerá junto a la madre sobre su abdomen. Si la respuesta es negativa, lo trasladamos al calentador radiante donde se realizan los pasos iniciales. Una vez concluidos estos, nos preguntamos si el bebé está en amnia, boqueo o si tiene una frecuencia cardíaca menor a 100. Si la respuesta es no, verificaremos si respira con dificultad o tiene cianosis persistente. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, colocamos en posición al bebé, monitorizamos su oximetría y si es necesario, administramos oxígeno suplementario a flujo libre y consideramos la aplicación de CPAP. ¿Cuándo se debería realizar el pensamiento del cordón umbilical? Debido a que en el momento del parto, la placenta contiene un gran volumen sanguíneo, si no se pinza el cordón umbilical, continúa la llegada de sangre al bebé y continúa también el intercambio gaseoso. Es en el primer minuto de vida que se produce esta transfusión, que tiene un rol importante en la transición de la circulación fetal a la circulación neonatal. Por eso es importante marcar la hora exacta del nacimiento del nacimiento del bebé. Es decir, cuando la última parte del bebé salga del cuerpo de la madre, debemos identificar la hora. Tras este momento, esperar 30 o 60 segundos para pinzar el cordón umbilical. A esto se denomina pinzamiento tardío del cordón umbilical y tiene beneficios tanto para el recién nacido pretérmino como para el recién nacido a término. En el pretérmino observaremos menor mortalidad y menos complicaciones como menos hemorragias cerebrales y menos riesgo de enterocolitis necrotizante. Y en el recién nacido a término, menos anemias y mejor desarrollo neurológico. Debemos considerar que el pinzamiento tardío del cordón puede tener efectos adversos como el riesgo de policitemia e ictericia o en el caso de recién nacidos que requieran medidas de reanimación. Esta puede demorarse si realizamos el pinzamiento tardío del cordón. De todas formas, los beneficios superan a estos efectos adversos y está recomendado por evidencia el pinzamiento tardío del cordón que debe realizarse entre los 30 y 60 segundos tras el nacimiento. En recién nacidos a término vigorosos y en prematuros, especialmente prematuros tardíos o limítrofes vigorosos. Si realizamos el pinzamiento tardío del cordón, el bebé permanecerá junto a la madre sobre su abdomen o pecho en contacto piel a piel y sostenido de una forma segura. Otro aspecto a considerar sobre el pinzamiento tardío del cordón es si la circulación placentaria está intacta o no. Si la circulación placentaria no está intacta, por ejemplo, en el caso de que se presentaría un desprendimiento de placenta o una placenta previa sangrante, por ejemplo, se debe pinzar el cordón umbilical inmediatamente. En cambio, si la circulación placentaria está intacta, se puede retrasar el pinzamiento del cordón y hacer una ligadura tardía. Todos estos aspectos deben ser discutidos y establecidos previamente, antes del parto, tomando en cuenta todos los factores previamente explicados. ¿Cómo evaluamos al recién nacido después del parto? Esta se denomina evaluación inicial y se realiza en el intervalo que va desde el parto hasta el pinzamiento del cordón. Es una evaluación inmediata y rápida que nos va a ayudar a decidir si el bebé permanece con la madre o pasa al calentador radiante. Para ello nos valemos de tres preguntas. La primera es, ¿parece un bebé a término? Para determinar si el bebé es a término o no, observamos la apariencia del bebé y si esta apariencia coincide con la edad gestacional que nos habían proporcionado previamente los obstetras. Si determinamos que es un bebé pretérmino, este bebé debe pasar al calentador radiante porque es probable que requiera ciertas intervenciones en estos primeros minutos de vida, en los momentos en que ocurre la transición. Si se trata de un bebé prematuro tardío de 34 o 36 semanas, que después de permanecer unos minutos en el calentador radiante se mantiene con signos vitales estables y está vigoroso, podemos trasladarlo al bebé junto a su madre para completar la transición sobre el vientre de la madre. La segunda pregunta es, ¿el bebé presenta buen tono muscular? Observaremos las extremidades y la actividad del bebé para determinar si tiene buen tono muscular o no. Un bebé vigoroso va a tener flexión en las extremidades. Las extremidades van a estar flexionadas, va a estar activo y se mueve. En cambio, un bebé no vigoroso va a tener flacidez en las extremidades y las mismas van a estar extendidas. Tercera pregunta, ¿el bebé respira o llora? Observaremos si el bebé tiene llanto vigoroso, que es un indicador que tiene un esfuerzo respiratorio fuerte. Y si no llora, nos detenemos a observar el pecho del bebé y observamos el esfuerzo respiratorio. Si existen respiraciones entrecortadas o una serie de respiraciones profundas, individuales y sucesivas, estaremos ante un bebé que no tiene un adecuado esfuerzo respiratorio porque se ha deteriorado el intercambio gaseoso. En este caso, el bebé pasará directamente al calentador radiante. Si la respuesta a las tres preguntas anteriores es sí, vale decir que este paciente es a término, tiene un buen tono y tiene llanto o un buen esfuerzo respiratorio. Se trata de un recién nacido vigoroso. Este bebé se quedará junto a la madre, permaneciendo sobre su pecho o abdomen en contacto directo piel a piel, cubierto por una manta caliente. En caso de que hubiera necesidad, se debe limpiar las secreciones de la boca con un paño y en algunos casos en los que el bebé tiene, por ejemplo, líquido amniótico o meconial o secreciones que obstruyan la vía aérea o dificultad para eliminarlas, se debe utilizar una pera haciendo una aspiración suave. Cuando el bebé permanece sobre el abdomen o el pecho de la madre, debe ser vigilado en aspectos como en su respiración, verificar si tiene un buen esfuerzo respiratorio, que tenga un buen tono, una actividad y un color adecuados y una temperatura aceptable para determinar si necesita otras acciones adicionales, si estos parámetros no estarían acordes a lo esperado. Si la respuesta a las tres preguntas anteriores es no, vale decir, se trata de un bebé pretérmino que está flácido, que no llora ni respira, debemos pinzar inmediatamente el cordón umbilical y trasladar al bebé al calentador radiante. Para empezar, los pasos iniciales. Estos pasos se inician en, número uno, proporcionar calor. Es en la cuna radiante, en el calentador radiante que vamos a conseguir este objetivo. Para ello dejaremos al recién nacido descubierto, eso facilita que le llegue el calor radiante y también que nosotros podamos observarlo completamente. Otra ventaja del calentador radiante es que permite que el equipo de reanimación pueda acceder fácilmente al bebé para realizar las maniobras que sean necesarias. Hay que aplicar también el sensor de temperatura a la piel que tiene el mismo calentador radiante para controlar que la temperatura sea adecuada entre 36,5 a 37,5. Es importante que este paciente no entre en hipotermia ni en sobrecalentamiento. Evitemos estos extremos de hipotermia. Segundo paso inicial es colocar la cabeza y el cuello del bebé para abrir la vía aérea. Vamos a conseguir este objetivo colocando al bebé en decúbito supino con la cabeza y el cuello en ligera extensión. Esto se denomina posición neutra o de olfateo. Con esto conseguimos que la vía aérea esté abierta y que no hayan interrupciones en el paso del aire. Si colocamos al bebé en hiperextensión, vamos a ver que la vía aérea tiene interrupciones. Lo mismo si flexionamos la cabeza del bebé. Lo correcto es que posicionemos al bebé con una ligera extensión de la cabeza. Para ayudar a mantener esta posición en los pacientes que tienen un occipusio grande por edema o un encajamiento prolongado durante el trabajo de parto o se trata de un prematuro, nos podemos ayudar colocando una toalla enrollada debajo de los hombros. Eso va a ayudar a que la cabeza permanezca en posición de olfateo. Tercer punto es eliminar las secreciones de la vía aérea si fuera necesario. Para esto nos valemos de una pera de goma o de un equipo de aspiración. ¿En qué casos debemos realizar la eliminación de secreciones? En los casos donde el bebé no está respirando o tiene una respiración entrecortada. O si está respirando, nos cercioramos que tiene secreciones que están obstruyendo la vía aérea o el bebé tiene dificultad para eliminar las mismas. Si este bebé está flácido o este bebé ha tenido el líquido amniótico menconeal o preveemos que vayamos a ventilar a presión positiva a este bebé. La aspiración o succión de secreciones debe hacerse de una manera suave y gentil usando una pera de goma o un equipo de aspiración. Si nos cercioramos que el bebé tiene abundantes secreciones en la boca, vamos a ponerlo con la cabeza a un lado para que estas secreciones se reúnan y sea más fácil su aspiración. Primero siempre debemos succionar la boca antes de la nariz. Recordemos, para eso hay un mnemotécnico que dice, la B, la primera letra de boca, está antes de la N de nariz en el abecedario. Por lo tanto, recordar siempre que primero aspiramos la boca antes de la nariz. Y esto es debido a que debemos asegurarnos que no hayan secreciones en la boca del bebé que podría aspirar si nosotros primero succionamos la nariz del bebé. Si es de respirar en ese momento, estas secreciones pueden ser aspiradas por el bebé. No debemos succionar enérgicamente ni profundamente la boca del bebé porque podemos lesionar los tejidos o si estimulamos la faringe posterior, podemos provocar una reacción vagal que se va a manifestar clínicamente por bradicardia o apnea. Si usamos una sonda de aspiración conectada a un equipo de aspiración, la presión negativa debe estar en aproximadamente 80 a 100 milímetros de mercurio cuando el tubo esté ocluido. El cuarto paso es secar al bebé. Realizamos el secado para evitar las pérdidas de calor por evaporación. Colocando una manta caliente sobre el bebé y secando suavemente todo el cuerpo del bebé. Si esta primera toalla se moja, la desechamos y utilizamos otras toallas calentadas para continuar secándolo. En el caso de los bebés prematuros menores de 32 semanas, no es necesario secar al bebé, sino poner inmediatamente o cubrirlos con un plástico para evitar la pérdida de calor. El quinto paso es estimular al bebé. Si el recién nacido no tiene respiración adecuada, realizamos una breve estimulación, una estimulación táctil que consiste en frotar suavemente la espalda o el tronco del bebé o dar unos pequeños golpes en la planta de los pies. La estimulación no debe ser enérgica porque podemos lesionar al bebé y nunca sacudir al bebé. Si después de la estimulación el bebé empieza a respirar o llorar, es que estaba en apnea primaria. Esto se produce cuando el tiempo de deterioro del intercambio gaseoso ha sido breve, pero si este tiempo de deterioro ha sido prolongado, el bebé no va a llorar y va a necesitar ventilación a presión positiva porque se trata ya de una apnea secundaria. Este es un resumen de los pasos iniciales en el diagrama de flujo de la reanimación neonatal. Número uno es proporcionar calor. Dos, posesionar la cabeza y el cuello del bebé. Aspirar secreciones en el número tres. Número cuatro, secar al recién nacido. Y cinco, estimular. Estos pasos iniciales deben completarse en aproximadamente 30 segundos después del nacimiento. Muchas gracias doctora González por la presentación. A continuación vamos a tener la presentación que está a cargo de la doctora Doris Rodríguez con el tema ¿Cómo evaluar la respuesta del recién nacido a los pasos iniciales? La siguiente presentación por favor. Continuando, después de haber realizado una atención de rutina o haber realizado pasos iniciales, a continuación debemos evaluar. ¿Qué tenemos que evaluar? Dos signos muy importantes dentro de la reanimación. Uno va a ser las respiraciones y dos será la frecuencia cardíaca. La respiración la vamos a evaluar en la superficie del tórax. Los movimientos que éste puede o no hacer y puede haber variaciones. Podemos tener una respiración apneica, podemos tener, es decir, el recién nacido no va a estar respirando. Puede tener una respiración de boqueo a momentos o una respiración entrecortada. En un segundo momento y muy rápidamente debemos tomar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca podemos obtener por dos métodos. Uno, el método tradicional en el área mitral de la superficie del tórax y un método nuevo para nosotros en el momento de la reanimación que es la palpación de la base del cordón umbilical y percibir los latidos que este niño pueda tener al momento del nacimiento. ¿Cómo evaluar la frecuencia cardíaca? Porque estamos considerando que nuestros tiempos son valiosos y deben ser muy cortos en el momento de la evaluación. Entonces lo que hacemos es contar la cantidad de latidos en 6 segundos y multiplicar por 10. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hemos palpado los latidos cardíacos en la base del cordón umbilical y estos son aproximadamente de unos 8, multiplicamos por 10 y entonces su frecuencia cardíaca de este recién nacido será de 80 latidos por minuto. También podemos encontrarnos con un 6-100 nacido que no esté vigoroso, es decir, no está respirando y no tiene buen tono muscular. Y como no tiene buen tono muscular y no podemos y no está respirando y no podemos evaluar la frecuencia cardíaca, pedimos colaboración a un ayudante del equipo de reanimación que nos coloque un oxímetro de pulso o que coloque electrodos para monitoraje cardíaco. Entonces vamos a pedir ayuda para que nos ayuden con esto, ayuda para realizar esta parte bien importante si el recién nacido está no vigoroso. Ante un recién nacido que tiene apnea, que tiene boqueo, que tiene respiración entrecortada, que tiene una frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto, la acción siguiente será el de realizar la ventilación a presión positiva porque el niño está en apnea, está en boqueo. Colocaremos un monitor de saturación de oxígeno, que sea un oxímetro de pulso o que sea un monitor cardíaco a través de los electrodos, cuando tengamos variaciones de la frecuencia cardíaca en menos de 100 latidos por minuto o tengamos dificultad a través de las maniobras del examen físico convencional que normalmente hacemos. Pero podemos encontrarnos con este niño también que está respirando, tiene una frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto, pero se encuentra cianótico. La cianosis normalmente al momento del nacimiento puede ser, no puede ser, sino que va a estar siempre presente. ¿Cuándo va a estar presente y dónde vamos a poder nosotros observar? En la planta de los pies y en la palma de las manos. A eso se denomina acrocianosis que la gran mayoría de las veces se debe, este es un cambio fisiológico y que se debe a los cambios bruscos de temperatura que sufre cuando se está produciendo el nacimiento y cuando no hemos podido, por alguna circunstancia, calentar el ambiente donde vamos a recepcionar. Entonces, este signo es fácilmente controlado. Pero puede haber una cianosis, una cianosis ya no localizada, ya no una cianosis, una acrocianosis como acabo de mencionar, sino el niño va a estar cianótico de todo el tronco, va a estar cianótico de los labios de la lengua, una cianosis central. Y ante eso, entonces, pedir con más razón la colaboración de nuestro ayudante del equipo de reanimación para que coloque un oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso tiene la finalidad de medir la saturación de oxígeno que en ese niño en ese momento tendría que haber. Debemos utilizar el oxímetro de pulso que es un aparato que mide de manera indirecta la saturación de oxígeno emitiendo diferentes longitudes de onda de luz roja e infrarroja en la superficie cutánea en busca de la hemoglobina que transporta oxígeno. Y así nosotros percibir a través de una lectura, de una lectura numérica desde el 0 hasta el 100%. Y este oxímetro de pulso nos va a dar los rangos de objetivo de la saturación preductal en ese recién nacido desde el minuto de vida hasta los 10 minutos de acuerdo a la cantidad de saturación que debe tener de acuerdo a nuestro rango objetivo que nosotros debemos obtener en determinado momento. Entonces, la saturación de oxígeno, ¿qué nos está permitiendo? Nos está permitiendo poder determinar qué cantidad de oxígeno está transportando la hemoglobina mediante la captura de estas emisiones de luz roja e infrarroja en determinados momentos y así poder nosotros poder decir si lo que estamos haciendo este procedimiento sea útil. La oximetría de pulso. La oximetría de pulso es una necesidad que la vamos a utilizar en el momento de la reanimación. La oximetría de pulso la vamos a utilizar cuando hay una cianosis central persistente. La oximetría de pulso la vamos a administrar cuando haya necesidad de dar oxígeno suplementario y vamos a utilizar oximetría cuando tengamos que hacer ventilación a presión positiva. ¿Cuál es la finalidad también de la oximetría de pulso? De medir la saturación de oxígeno preductal en la mano derecha. ¿Por qué decimos preductal? Porque es la cantidad de oxígeno o de mayor cantidad de oxígeno que se encuentra en la vena cava inferior antes de comunicarse con conducto arterioso. Entonces es mejor, no mejor, sino que es lo ideal tomar en la mano derecha porque la cantidad de oxígeno que va a llegar antes de llegar al conducto arterioso y que esta sangre llegará al cerebro y el corazón tiene mayor cantidad de oxígeno y por ende mayor cantidad también en el lado derecho. Por eso que se dice saturación de oxígeno preductal en la mano derecha. Mide también la saturación de oxígeno postductal la cantidad de menor cantidad de oxígeno que está capturando la hemoglobina en el lado izquierdo, es decir, la mano izquierda. Entonces podemos con eso irnos nosotros verificando la efectividad de nuestra reanimación a través de la oximetría de pulso. También con la oximetría de pulso lo que hacemos es evitar la innecesaria administración de oxígeno de acuerdo a los minutos de vida postnatal de ese recién nacido. Entonces sabemos que la oximetría de pulso nos va a ayudar grandemente en nuestros pasos de la reanimación. Más aún cuando no hemos hecho una atención de rutina, sino hicimos una y los pasos iniciales. ¿Podemos administrar oxígeno en ese recién nacido? Sí. ¿Cuándo vamos a administrar oxígeno suplementario? Seguramente el oxígeno suplementario lo vamos a administrar cuando ese niño tenga una respiración con dificultad o tenga cianosis persistente. Entonces ya estamos obteniendo otra forma de cómo nos vamos a desenvolver en el recién nacido. Sabemos que ya hemos evaluado al nacimiento, hemos hecho una atención de rutina, hemos hecho una pasos iniciales, hemos evaluado la respiración y hemos evaluado la frecuencia cardíaca. Si está presente cualquiera de estos signos, entonces vamos a realizar ventilación a presión positiva, vamos a considerar el monitoreo mediante el oxímetro de pulso y considerar el monitoreo con un electrocardiógrafo. Puede suceder que este recién nacido tenga dificultad para respirar. A su vez, como hemos mencionado, tiene cianosis persistente. Ante la presencia de una cianosis persistente, lo que tenemos que hacer es utilizar oxígeno. Pero estamos viendo que hay muchas modalidades de administrar oxígeno. Y cuando utilizamos oxígeno suplementario, cuando el niño tiene dificultad para respirar y tiene cianosis persistente. Tiene cianosis persistente. ¿Y cuáles son los medios para administrar oxígeno suplementario? Vamos a administrar oxígeno suplementario a través de una bolsa inflada por flujo. Vamos a administrar oxígeno suplementario a través de un reanimador de pieza en T. Vamos a administrar oxígeno suplementario por la tubuladura de la fuente de oxígeno, es decir, el tubo que está conectado a la fuente de oxígeno. ¿Y cómo se administra el oxígeno? O sea, ya sabemos con qué dispositivos, pero ahora es administrar oxígeno aproximando el dispositivo hacia la cara del recién nacido. Como ustedes bien están observando, no estamos sobre la cara, sino aproximando porque la necesidad de oxígeno que necesita este niño será lo suficiente a esa distancia. A esa distancia que tiene ese recién nacido. Pero si este bebé sigue respirando con dificultad o presenta una baja saturación de oxígeno o presenta una baja saturación de oxígeno a pesar de haber administrado haber administrado oxígeno suplementario, suplementario por el tiempo pertinente, por el tiempo pertinente, entonces lo que hacemos será tener que tomar otra conducta. Nosotros normalmente cuando estamos administrando oxígeno, cuando estamos administrando, el oxígeno debe ir calentado y humedificado. El oxígeno debe provenir de una fuente de gas central, donde este debe estar codificado y debe salir de una manguera con alta presión. El oxígeno puede estar codificado con un color verde. En cambio, que el aire, que nosotros también le vamos a proporcionar al momento de dar oxígeno suplementario, también se proporciona a través de una, también se proporciona a través de una, de una manguera de alta presión que está codificado de color amarillo. Ambos se conectan a través de un mezclador, de un mezclador. Y luego debe fluir la cantidad de oxígeno a través de un medidor que se denomina flujómetro. Y normalmente va a 10 litros por minuto, cuando estamos dando oxígeno suplementario. Si a pesar de esto nosotros estamos dando y no hay una buena respuesta del recién nacido, y vemos que sigue con saturación de oxígeno baja, sigue con dificultad respiratoria y sigue con dificultad respiratoria, entonces lo que vamos a hacer es administrar, es administrar una presión continua en las vías aéreas superiores. Y cómo administramos una presión continua en las vías aéreas, presión positiva continua en las vías aéreas a lo que se denomina CIPAP. Y también utilizamos los mismos instrumentos, la bolsa inflada por flujo y el reanimador de pieza en T, pero con la única diferencia de que cuando no ha dado resultado el anterior método de dar oxígeno, oxígeno suplementario, acercando la máscara del dispositivo a la cara del recién nacido, solo acercar para dar oxígeno suplementario. Cuando el niño está respirando con dificultad y tiene cianosis persistente, no ha dado resultado y vemos que está empeorando ese recién nacido, entonces su saturación sigue, sigue igual o está bajando, sigue respirando con dificultad, entonces el próximo método de utilizar oxígeno en la sala de partos va a ser el CIPAP, la presión continua en las vías aéreas. Vamos a dar con qué dispositivo, con una bolsa inflada por flujo, también llamada bolsa de anestesia, con un reanimador de pieza en T, reanimador de pieza en T, pero con la diferencia de que la máscara sobre la cara del recién nacido estará bien ajustada, como ustedes están viendo. Cuando vamos a dar CIPAP, queremos mantener los alveolos abiertos de esos pulmones, tenemos que producir un sello hermético ante el fracaso de la oxigenación suplementar. Ahora, cuando estamos haciendo nuestra atención de rutina o vamos a realizar los pasos iniciales al nacimiento, este niño puede tener, al emerger del introito vaquinal, puede tener meconio en la superficie cutánea. ¿Qué hacemos? Porque el niño puede tener dos variedades de meconio. Uno será un recién nacido con meconio y además le vamos a llamar vigoroso. ¿Por qué? Vigoroso porque va a tener buen tono muscular, va a tener buen esfuerzo respiratorio, es decir, se estará moviendo y estará estará teniendo esfuerzos respiratorios. Ante eso, lo que hacemos es continuar no más nuestros, nuestra atención de rutina. ¿Por qué? Porque el niño está llorando, el niño se está moviendo. Entonces, es un recién nacido meconial, donde no implica gravedad de la situación de ese momento. Solamente hacemos lo que hicimos anteriormente, cuando el niño era término, cuando el niño estaba llorando y cuando el niño se estaba moviendo. Entonces, si todas esas tres respuestas nos han salido como si, colocamos junto al lecho materno, colocamos junto al lecho materno, el decúbito ventral. Si vemos secreciones en la cavidad bucal, limpiamos, obtenemos estas secreciones con el campo, y luego de la nariz, pasamos, está sobre el vientre materno el producto, sobre el vientre materno, secamos con un primer paño de arriba hacia abajo, y luego volvemos a colocar un segundo paño, cuando el niño es meconial pero vigoroso. O sea, ningún cambio trascendental cuando hacemos nuestra tensión de rutina, cuando en el niño todo está normal. Pero sí van a haber grandes cambios cuando el niño está teñido de meconio al momento del nacimiento, pero está no vigoroso. ¿Qué quiere decir no vigoroso? Que ese niño no está teniendo un buen esfuerzo respiratorio, es decir, no está respirando y además tiene un mal tono muscular, no se está moviendo. Ante eso, lo que hacemos es rápidamente realizar los pasos iniciales. Cortamos el cordón umbilical, colocamos bajo una fuente de calor radiante, posicionamos al recién nacido, posición del bateo, con el cuello ligeramente extendido, cuello ligeramente extendido. El ayudante puede estar, un ayudante puede estar colaborando con los pasos iniciales, entonces este ayudante va a hacer lo que acabo de mencionar, empieza a secar y otro ayudante entonces aspirará el meconio de la cavidad bucal y luego de la cavidad nasal. Antiguamente lo que se hacía era rápidamente intubar, pero se ha visto que entre realizar la intubación y aspiración no hay grandes cambios, o sea, es igual aspirar con una pera de aspiración que no hay grandes beneficios con la intubación endotraquial. Entonces, aspiramos rápidamente el meconio de la cavidad bucal y luego de la cavidad nasal. Entonces, todo eso es los pasos iniciales. Considerar que nosotros tenemos que evaluar y gracias a esa evaluación nosotros haremos un control de lo que estamos viendo mediante mediante un oxímetro de pulso, mediante un monitor electrocardiográfico y evaluaremos lo que al momento estamos encontrando. Muchas gracias. Muchas gracias, estimadas colegas, por su participación. Siguiendo con el programa del curso taller de reanimación neonatal, tendremos la práctica simulada. El primer video que vamos a ver ahora es sobre referente a lo que es la atención de rutina. Podemos empezar, por favor, con el primer video. Gracias. 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 Y, por favor. Y, por favor, me confirma si es que ya están viendo el video. Por favor. No. No, doctor, todavía no. No lo tengo, pero cuando lo vea, por favor. Sí, no lo tengo. En este momento. ¿Ahora están pudiendo verlo? Aún no, doctor. ¿Ahora? Ahora. ¿Ya veo el escrituario de su pantalla, doctor? Perfecto. Gracias. Ahora ya pueden ver. Sí, doctor. Solamente amplifique la pantalla del video. Sí, doctor. Está muy bien ahora. Desde el inicio sería ideal, doctor. Unos segunditos más antes, por favor. Bien. Ahora empezamos entonces. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ahora cuando nos vemos, tenemos un trabajo en el barrio. Ahorita está progresando súper bien. Son más jóvenes y quería avisarles que ya la vamos a seguir. ¿Están en el barrio? ¿Están viendo bien? ¿De cuántas semanas te da? En el barrio, en el barrio, justo a salir un barrio. El barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio. ¿Está bien en el roto bolsa? Sí, está roto bolsa y está al inicio un gran. ¿Un solo, bebé? Uno solo. ¿Está bien en el barrio? Sí, sí, sí. ¿De qué es lo? En cuanto a ninguno, este es su segundo barrio ya, segundo que se ha ahogado. El anterior a su tres añitos. El inicio está bien y todo aparentemente normal. Todo bien. Muy bien, doctor. Voy a preparar. Vamos, señora. Fuge, fuge, fuge. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Ay! 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 ¡Es que es linda, ya sabe, ya sabe! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡No, doctor! ¡Ay, doctor! No, 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 no. No, 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 no. Si le está respirando muy bien su bebé, está rosado, se está moviendo, tiene un buen tono en sus músculos. Voy a controlar su frecuencia cardíaca. ¿Vale? 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 Sí, se ve muy bien, doctor. Entonces, en el primer video vemos lo que es atención de rutina con un bebé que ha sido, que se ha adaptado a la vida extrauterina, no tuvo ninguna dificultad en la transición. Y en el segundo video ahora que estamos iniciando, vamos a ver lo que son los pasos iniciales. Gracias, doctor. Y nada, doctor. Doctora González, tenemos una paciente que trabajó de falta, está en estado exclusivo, vamos a subir en este mismo instante. ¿Es un feto único? Exactamente, doctora, es el feto único. ¿De cuántas semanas? Estamos hablando de que es un bebé de 38 semanas de catéter. ¿El índice de unión de cuánto bolsa? Acabamos de romper bolsa y el índice de unión de cuánto está meconiando. Bien, entonces, ¿y otros factores de riesgo? ¿Hemos tomado la presión y está en 140-100? La madre tiene antecedentes de que no ha hecho ningún control prenatal. Hace dos días han detectado una infección culinaria que está con 39 grados de temperatura, doctora. Uy, muchos factores de riesgo. Entonces, yo voy a ir a armar el equipo, informe y enseguida estamos, doctora. Doctora, esperamos, ya vamos a hablar de la paciente. Enseguida vamos a hablar de la paciente. ¿Cómo estás, doctora? Doctora, Rodríguez, doctora, María. ¿Cómo estás, doctora? De cuenta que acabo de estudiarme con el doctor Medina, con el doctor de Susna. Y me ha informado que va a dar un par de datos en este momento. ¿Qué es el feto único? Es un feto único, un índice doméstico meconial. Es a término, 38 semanas, pero tiene otros factores de riesgo. Una de las personas que en la madre está interpensa, una fiebre, también tiene su infección urinaria y no tiene ningún control personal. Bien, doctora, usted que podemos colaborar nosotros, si usted quiere delegarnos o decirme, para empezar a preparar el equipo. Sí, por favor, doctora Rodríguez, usted le haría más especiales. Ya no sé la presión positiva. Y ya está, 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 ya está. Exactamente. Y este es rápido porque usted ya está con la actualidad. También, doctora, muchas gracias. Buenas tardes, soy la doctora Rodríguez, que es la que más nos encontramos en el nacido. Tengo antecedentes de que es un embarazo a término, aproximadamente, 38 semanas. Pero tiene algunos factores de riesgo. Por ejemplo, tiene antecedentes de que su presión está alta, es decir, está con mi presión arterial. También tiene antecedentes, según el comentario de los tetras, que viene, que ha tenido fiebre. Entonces, esos son unos factores de riesgo que debemos controlar y que, en este momento, la excepción de su presión nacida. ¿Van nacido en el bebé? ¿El último es el conmigo, doctora? ¿El vecino de los mitotecnológicos, el pastor de Dios y nuestros hermanos? ¿No? 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 En este momento llevan al revés a la fuente de calor, lo han colocado en una posición adecuada, con una ligera intención de cuello, colocando un rodillo en la respiración interescapular, la doctora procede a estirar la boca, los cardíacos, ambos lados, luego cortan las ales, como ven ustedes, luego va a proceder a secar al niño, empezando con la cabeza, va siguiendo a los pies, con la vitalidad, ese campo ya está uno, lo ponen a otro, ahora va cambiando el campo, y la primera ayudante está colocando un campo seco y caliente, está colocando el campo, y ahora proceden a la estimulación del bebé, está en la zona del otro lugar, o en la planta de los pies, y luego van a evacuar ante el bebé. Evaluemos al recién nacido, respira, pero tiene dificultad para respirar. Evaluemos al recién nacido, y luego van a evacuar ante el bebé, y luego van a evacuar ante el bebé. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Como pueden ver, la temperatura del ambiente está a veinticuatro grados centígrados. Gracias. Doctora González, tenemos una paciente que está en estado exclusivo. La vamos a subir en este mismo instante. ¿Es un petónico? Exactamente, doctora, es un petónico. ¿Te guardas? Muy bien, muchas gracias, doctor, por las presentaciones y la colaboración. Bueno, estimados alumnos, colegas, finalizamos la presentación tanto teórica como práctica de este tema. Y a partir de ahora, estimados alumnos, pasamos a la ronda de preguntas, por favor. Si tienen alguna pregunta, por favor, o algún comentario al respecto también, que estén interesados en compartir con todos, por favor, hasta ahora. Adelante. Buenas tardes, doctores. Quisiera pedirles que me den algún ejemplo de la respiración interrumpida, porque si bien dice que las inspiraciones son profundas, no logré captar muy bien el concepto. Gracias. Muy bien. Doctora Rodríguez, por favor. Bueno, contestando a la señorita, a los 30 segundos después de haber realizado la atención, los pasos iniciales en el recién nacido, tenemos que evaluar la respiración y la frecuencia cardíaca. La respiración, entendemos que los primeros minutos de vida, los primeros segundos de vida, estos primeros 30 segundos, normalmente debe transcurrir con que ese niño, que ese recién nacido tenga un esfuerzo respiratorio en vías de instaurar una respiración regular. Entonces, ante la presencia probablemente de factores de riesgo previos o intraparto, ese niño puede tener algún problema en la respiración o puede ser un prematuro. Entonces, ustedes comprenderán que hay muchos factores de riesgo y el niño puede no tratar, no eliminar con su primer, al cortar el cordón umbilical, debe empezar a respirar y con su primera respiración tiene que llegar oxígeno aire hacia los alveolos pulmonares y a cambio tiene que haber salida del líquido pulmonar. Pero por algún factor inherente a los factores de riesgo, este niño no logra esa transición. Entonces, empieza a tener una respiración entrecortada, respira, hace periodos de pausa y si estos son más prolongados, entonces hace, son más prolongados, entonces no solo va a haber un cese de la respiración, sino también habrá una disminución de la frecuencia respiratoria que eso se llama respiración osnéica. Pero a momentos el paciente también entonces puede dejar de respirar, entonces será una pausa respiratoria o respiración entrecortada que pueda tener ese recién nacido a la evaluación de la frecuencia respiratoria y de las respiraciones y de la frecuencia cardíaca. Gracias, doctora Rodríguez. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. En el caso de que sea un embarazo de fetos múltiples, de bebés múltiples, ¿debemos aumentar el personal o se maneja con la misma cantidad de personal de salud? Muy bien, gracias Adriana. Por favor, doctora González. Bien, la pregunta. Cuando tenemos un embarazo múltiple y van a nacer dos o más fetos, nuestro equipo de reanimación debe ser el suficiente para atender de manera individual a cada recién nacido. Eso quiere decir que habrá tres equipos de reanimación en el caso de que hayan tres recién nacidos o dos equipos y hay dos recién nacidos. Y consideraremos también la edad gestacional de estos bebés. La mayoría de las veces los recién nacidos, que son varios, son muchas veces prematuros. Entonces hay que considerar que probablemente requieran maniobras de reanimación avanzada. Por lo tanto, deberán existir dos o más equipos de reanimación completos para que ofrezcamos la mejor atención a los recién nacidos que nacen en estas circunstancias. Muy bien, muchas gracias, doctora González. Pamela Valverde tiene el micrófono, por favor. Buenas tardes, doctores. Bueno, mi pregunta es, no llegué a escuchar muy bien, se entrecortó. Y quería saber cuál es el tiempo en el que debemos medir la cantidad de latidos y si me pueden poner un ejemplo, por favor. Doctora Rodríguez o... Gracias. Sí, en realidad, evidentemente es muy importante el tiempo de latido, y gracias por la pregunta, porque no puede ser muy largo. Piensen ustedes que tienen que evaluar rápidamente al niño. Y por lo tanto, se ha determinado que sean solamente seis segundos. O sea, se cuenta el latido por los métodos que comentaba la doctora, ya sea por el método auscutatorio, que es el más confiable, el oxímetro de pulso, o el electrocardiograma, ¿no es cierto?, con tres derivaciones. Lo contamos solo en seis segundos. Ejemplo, el niño tiene ocho, le aumenta un cero y es ochenta. El niño tiene doce, le aumenta un cero, es ciento veinte. El niño tiene cuatro, le aumenta un cero, es cuarenta. El niño tiene nueve, le aumenta un cero, es noventa. Ese es el método. Bien, muchísimas gracias, doctor Chavarría. Doctora González. Sí, hay que recalcar también que el número que nos debemos acordar siempre cuando determinamos la frecuencia cardíaca es el cien, ¿no? Por debajo de cien y por encima de cien latidos. Cuando el niño, nosotros vamos a evaluarlo, después de los pasos iniciales, de los cinco pasos que habíamos determinado, verificamos si este bebé está respirando y su frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es mayor a cien o menor a cien. Y la explicación que daba el doctor es bien importante que solo en seis segundos debemos contar la frecuencia cardíaca. Muchísimas gracias, doctora González, por su participación, doctor Chavarría. Vamos a continuar, por favor. Diana Caballero. Tienes el micrófono. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Mi duda era acerca del momento al secar al bebé. ¿Por qué en los niños prematuros de menos de treinta y dos semanas hay que cubrirlos con una bolsa de plástico de polietileno? Muy bien. Muchas gracias, Diana. Doctora. Gracias. Sí, 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 doctora. Gracias. Los bebés prematuros son mucho más susceptibles a perder el calor por las diferentes formas que los neonatos pierden el calor. Uno de los métodos para evitar esta pérdida de calor, que se descompensen por hipotermia, es colocarles en una bolsa plástica. Esto va a evitar la pérdida de calor no solamente por el método de evaporación, sino también por los otros métodos de conducción, de radiocicción que existen. Los oscilos son mucho más susceptibles a perder calor, por eso que inmediatamente deben ser cubiertos con esa bolsa plástica. Muchísimas gracias, doctora González. A continuación, Gerson Cano Morales. Tienes el micrófono, por favor. Buenas tardes, doctora González. Sí, está con buen tono muscular y está respirando. Sí, estas tres preguntas nosotros las respondemos como positivas. Sí, ese bebé va a pasar al vientre de la madre y esperamos unos 30 a 60 segundos para cortar el cordón, hacer la ligadura tardía del cordón. Si el bebé a estas preguntas, nuestra respuesta va a ser no, o sea, es un bebé pretérmino, es un bebé que no llora y está flácido, necesitamos trasladarlo al calentador radiante. Para eso tenemos que cortar el cordón, pinzar y cortar e inmediatamente realizar los pasos iniciales, ¿no? Entonces, un bebé vigoroso se puede quedar junto a la madre y esperamos hacer el pinzamiento tardío del cordón. Bebés no vigorosos pasan al calentador radiante con una ligadura inmediata del cordón umbilical. Hay algunos aspectos también que hay que considerar aquí. Decíamos que sí va a haber una circulación placentaria que no es intacta, por ejemplo, si hay un desprendimiento de placenta sangrante o que observamos cualquier, una basa previa, por ejemplo, o una alteración en la circulación placentaria que previamente nos han informado los obstetras, también es una indicación de hacer una ligadura inmediata de cordón. Doctora, perdón, en caso de neonatos anémicos, ¿qué se debe hacer? Vamos a valorar exactamente igual que valoramos a todos recién nacidos, ¿no? Si el neonato anémico, como tú dices, es un bebé que al nacer es no vigoroso, vamos a cortar el cordón umbilical inmediatamente y lo pasaremos para hacer los pasos iniciales en la cuna radiante. Muchas gracias, doctora González. A continuación, Natalia Villegas Zamora, por favor. Buenas tardes, doctores. Mi duda era la siguiente. En el caso de que el recién nacido haya tenido ingesta de restos de líquido amniótico con meconio, ¿cuáles son las probables complicaciones y si es suficiente solamente extraer esos restos con la perita? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Doctor Medina, podría una aclaración tal vez. Buenas tardes, colegas, buenas tardes, señores estudiantes. Bueno, en realidad, no es ingesta, ¿no? Vendría a ser una aspiración. El problema no está que el meconio vaya al aparato gastrointestinal, sino pase a lo que es el aparato respiratorio. Existe, obviamente, o se da esta situación porque hay un sufrimiento fetal y ese sufrimiento fetal ha hecho que, pues, haya una relajación de esfínteres inútero y, obviamente, el bebé libere lo que es el meconio, que se mezcla con el líquido amniótico y que, obviamente, esto, pues, al entrar hacia lo que es el aparato respiratorio, a lo que es los bronquios, bronquiolos y alveolos, va a alterar lo que es la hematosis, ¿no? Y se va a dar algo, una patología muy conocida por los neonatólogos, que es el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, donde, obviamente, al estar alterada la hematosis, el paciente va a tener mucho esfuerzo respiratorio y este esfuerzo respiratorio, pues, incluso puede llegar a ocasionar ruptura alveolar y generar también algunos síndromes de escape de aire como el neomotóax, ¿no? Entonces, es una patología muy grave, pero como mencionaban las doctoras en el relato, en la presentación que han tenido, hasta hace unas cuantas ediciones del libro de reanimación neonatal, lo que se hacía es verificar si el paciente que tenía líquido meconial no se encontraba vigoroso e inmediatamente se lo intubaba para tratar de aspirar ese líquido meconial. Pues ahora no se hace eso, simplemente se va a tratar igual que a cualquier otro paciente con las pequeñas diferencias en que si el paciente está vigoroso en el momento del nacimiento y tiene meconio, se va a hacer la aspiración del líquido amniótico meconial con una perita. La diferencia es esa, ¿no? Fundamental. Al paciente vigoroso que no tiene líquido amniótico meconial, se le hace una limpieza con solamente una gasa o con una compresa de lo que es las secreciones y al paciente que es no vigoroso pero tiene el antecedente de líquido meconial, se le va a hacer una aspiración con lo que es la perita de goma. Después, en caso de que no sea vigoroso y lo han llevado a lo que es el calentador, pues va a hacer una reanimación de la misma manera que los pasos iniciales que ya les ha explicado la doctora. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Medina, por su participación. ¿Alguien o algo más que se quiere colaborar sobre el tema, doctores? Creo que está todo entendido. No tengo más preguntas por el momento de los participantes. Ahora sí. Bien. Karen, con Dijicuellar, por favor, ¿cuál es la pregunta? Buenas tardes, doctora. Mi pregunta era acerca de los pasos iniciales en un embarazo por cesárea. ¿Se llega a hacer los mismos pasos o hay alguna variación en respecto a los pasos que realizamos? Muy bien. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, podríamos, doctora, paliarles, complementar un poquito tal vez a esta pregunta. Efectivamente, ¿no? Si es un cesárea y estamos haciendo pasos iniciales, es un recién nacido a término, respira, llora, tiene buen tono muscular, entonces estamos en buenas condiciones de hacer apego precoz y ligadura tardía. ¿Qué se hace y se practica? ¿No? Es algo real. Muchos de sus compañeros que han ido rotando años anteriores en su rotación por el hospital de la mujer, se hace esa práctica, ¿no? No hay ninguna contraindicación que no se haga en este aspecto. Pero si el paciente, hay un no en la respuesta, en la primera evaluación que estamos haciendo, ¿no? Y vamos a tener que trabajar en otro lugar, obviamente vamos a, incluso vamos a, esperamos a la ligadura tardía que se haga los dos o tres minutos, como les decía. Pero si hay una contestación no en el algoritmo, obviamente vamos a tener que cortar rápidamente el cordón para llevar a un lugar caliente donde está preparado para empezar a trabajar y proseguir con el algoritmo de reanimación, ¿no? Entonces sí se practica. Bien. Entonces quedando ahí un poco más claro, sí se puede realizar, si se trata de un parto por cesárea, lo que son la atención de rutina, siempre y cuando se den las condiciones también maternas, que no tengamos problemas con la mamá. La mamá se encuentra en un buen estado de salud, en un estado general y hay una buena respuesta del bebé. Entonces sí se realiza lo que es la atención de rutina. Bien, doctores, hasta el momento no tengo todavía ninguna pregunta. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí. ¿Podría realizar una pregunta, por favor? Lizeth, ¿no? Sí, Lizeth Gutiérrez. Sí. Sí, tienes el micrófono. Gracias, doctores. Buenas tardes, compañeros. Bueno, mi duda era la siguiente. Debido a la actual situación que estamos viviendo, el virus del COVID-19 sería un factor de riesgo para la madre y sigamos qué acciones se debilmar en el momento del parque para el bebé. Esa era mi duda. Gracias. Bien. Tal vez podría complementar esto al respecto, que precisamente tenemos un artículo nuevo sobre esto, lo que es COVID y embarazo, que se ha hecho por la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, en el cual ellos sugieren, indica incluso que el contacto piel a piel con la madre y la lactancia materna, sí, enciende una parte esencial para garantizar la salud y un adecuado desarrollo del recién nacido. Y han habido muchas dudas sobre si hacemos o no el apego precoz, ligadura tardía, y cuando la mamá es positiva y no sabemos qué conducta realizar. En este caso, la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, si bien ellos sí promueven y mantienen ambas prácticas, tanto la lactancia materna, el apego precoz y la ligadura tardía, pero siempre y cuando tengamos una protección adecuada, la mascarilla, el lavado de manos, la higiene que nos han recomendado, un ambiente que sea libre o sin contaminaciones, en ese caso, pues incluso la madre tiene derecho a estar acompañada y debemos permitirle lo que es el apego precoz, la atención de rutina, siempre y cuando con protección. Doctor Chavarri. Sí, doctor. Gracias, doctora. Gracias. Sí, en realidad, recuerden que el texto que estamos viendo está diseñado por el ILCOR. ILCOR es una institución que reúne todos los países alrededor del mundo y a la sociedad también americana de pediatría y desde luego también a la Sociedad Americana del Corazón. Ambos, igualmente, en este año, en los últimos episodios, y ustedes lo van a leer en el link que tienen ahí en el texto de reanimación, han sacado las recomendaciones del texto para la reanimación de recién nacido hijo de madre con coronavirus positivo o que no tiene todavía resultado. Y coinciden plenamente con lo que comentaba la doctora, donde primero que las medidas de cuidado para todo el personal tienen que ser muy estrictas. O sea, vale decir, en lo posible, todos deben estar con los trajes de bioseguridad para protegerse de la posibilidad de contagio. Evidentemente puede entrar un acompañante a la sala de parto, no hay ningún problema, el parto está recomendado y también se recomienda que una vez que nace el niño se lo coloque en contacto piel a piel con la madre. Obviamente la madre también está protegida. Una vez que se le ha puesto en contacto piel a piel, si no hay las contraindicaciones que ya se han comentado para la ligadura tardía, se procede a hacer una ligadura tardía también. Igual que... La madre se va a sacar. Cultura general. Un bebé se tiene un trabajo de madre. Pase lo que pase le pones piel a piel. ¿Cómo? Doctor Chavalli, es un micrófono. Gracias, gracias doctor. Desde 111, evidentemente todos están de acuerdo en que se debe hacer la ligadura tardía, que se debe promover la lactancia inmediata y desde luego con los cuidados para el personal y para el propio niño y la madre también. Por lo tanto, no hay hasta este momento en las revisiones que se hacen ninguna posición en contra de este hecho, salvo que sean las contraindicaciones que ya hemos escuchado de los doctores de la ligadura tardía. Muchísimas gracias doctor. Doctor, tal vez acotar un poco más al tema de que hasta que surjan las nuevas preguntas de los alumnos, es que también no se debe evidenciado hasta el momento que el virus se transmite a través de la leche materna, ¿no? Entonces, que tampoco estaría contraindicado hasta el momento. Si la mamá lo prefiere y la mamá desea amamantar a su hijito, pues ella utilizando también una mascarilla y con la higiene correspondiente puede hacerlo. O, si es que no se siente cómoda, puede extraerse la leche y ella misma puede darle de esa forma o un cuidador, ¿no? Dependiendo cómo se encuentre la salud materna. Y, incluso respecto a los baños, ¿no? Que no es tan recomendable bañarle de inmediato al recién nacido, como estábamos tal vez realizando en un inicio, pues no va a disminuir tampoco el riesgo de infección y le puede causar más daño que beneficio, ¿no? En este caso al recién nacido. Todo esto todavía es nada concreto, no hay una evidencia fidedigna, pero pues cada día vamos viendo un poco más respecto. Aún no tengo ninguna pregunta. También en relación a la transmisión vertical, ¿no? Madre, Petro, podría estar en el coronavirus. Buenas tardes. ¿Tenía una pregunta? Sí, tienes el micrófono. Por favor, continúo. En la evaluación inicial, hay tres preguntas. En la primera dice que tenemos que ver si parece ser un bebé a término. ¿En qué me debo fijar en el bebé para saber que es un bebé a término? Doctora Rodríguez, por favor. Muchas gracias. La palabra para determinar si un recién nacido es a término. Existen múltiples métodos de evaluación de la edad gestacional. Recuerden que en obstetricia nos dicen que hay algunos métodos indirectos, como por ejemplo la fecha última de menstruación, para calcular la fecha probable de parto. Esos son métodos indirectos que, a través de los cuales, podemos determinar la edad gestacional de ser recién nacido, si es un pretérmino a término. También podemos determinar mediante la ecografía obstétrica, podemos determinar mediante la altura uterina, podemos determinar mediante los latidos fetales y más o menos aproximar, o los movimientos fetales que este producto tiene durante el periodo gestacional. A eso denominamos métodos indirectos. Existen métodos directos, los cuales nos van a ayudar a determinar la edad gestacional a través de un examen somático que se hace rápidamente al momento del nacimiento. Por ejemplo, aquellos recién nacidos pretérmino, pretérmino o los recién nacidos cercano a término, tienen algunas características físicas que nos ayudan a grosso modo a determinar la edad gestacional. Como por ejemplo, puede ser la presencia del ánimo. Cuanto más prematuro, va a haber mayor cantidad de este vello fino que va a recubrir su cuerpo de ese recién nacido. Cuanto más prematuro, también habrá cantidad de un tose vacio o grasa en el cuerpo de ese recién nacido. Y si se va aproximando a término, estos dos signos que nos ayudan a evaluar así a grande, muy rápidamente, ya no existe en la superficie de ese recién nacido. Existen algunas tablas que también nos van a ayudar a determinar la edad gestacional, como el test de Usher, como el test de Capuzo. Dos métodos para determinar la edad gestacional a través de un examen somático que podamos hacer en el recién nacido. Como por ejemplo, el test de Capuzo, que es actualmente el que mayormente utilizamos en las clínicas obstétricas o en los hospitales, que nos ayuda a evaluar la edad gestacional para saber si es un niño pretérmino, si es un niño termo, término o si es un niño postel. ¿Qué toma en cuenta Capuzo? Toma en cuenta el pabellón auricular, toma en cuenta la glándula, el tamaño de la glándula mamaria y el pezón, toma en cuenta la textura de la piel, toma en cuenta los pliegues plantares. Entonces, vamos puntuando en base a lo que encontremos y así podemos determinar la edad gestacional en ese recién nacido. Así, muy rápidamente al momento del nacimiento. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. No tengo más preguntas. Doctor Chavarría, doctor Medina, doctora Matlene Payares, doctora Leida González. Podemos dar por concluida tal vez la ronda de preguntas. No tengo más hasta el momento. Y vamos a finalizar con la sesión por Zoom. Y tienen ahora 18, estimados alumnos, programados en el Ecampus, en el curso taller de reanimación neonatal, su cuestionario post-test relacionado a esta lección número 3. Entonces, sean puntuales, por favor, para no tener dificultad y el desarrollo del mismo. ¿Quieren añadir algo, doctores? Por favor, doctor Chavarría tiene la palabra. Sí, me imagino, gracias, doctora. Me imagino que hay muchas dudas de los alumnos en cuanto a lo que es este capítulo. Tal vez puntualizar ya en el tratamiento. Han visto ustedes que se le ha dado en algún momento a los pequeños oxígeno. Veían ustedes en los videos como se les daba con el reanimador en pies en té o tanto oxígeno a flujo libre como también el CIPAP. En ese sentido, recuerden que también en el texto el otro método que es la mano en copa, ¿no? Se muestra en las imágenes también la mano en copa, que es poner la sondita metida en medio de la mano, ¿no es cierto? Y acercando así en esta forma como una copa para el bebé para generar una mayor concentración de oxígeno. Ese es un método también bastante utilizado cuando se quiere dar oxígeno a flujo libre. Recuerden que no pueden dar el oxígeno a flujo libre con sus bolsas autoinflables. Estas están contraindicadas, ¿no? Solo fluye el aire cuando uno presiona la bolsa. Entonces tendría que estar así presionando a cada instante para poder generar oxígeno. Es imposible. O la parte posterior, que también puede generar el oxígeno en la parte trasera por donde entra el reservorio, también podría ser una vía, aunque no es constante. No está bien medida. O sea que los mejores métodos son la mano en copa para el oxígeno a flujo libre o en su defecto con la bolsa inflada por flujo o el reanimador en pie es el T. También la forma de dar del CIPAP, presión positiva continua de la vía aérea, veían ustedes en el video cómo quedaba presionando la mascarilla en la boca del bebé, quedaba una presión residual. El objetivo de esta es evitar el colapso alveolar, porque si le ponemos alejadita, obviamente al expirar se va a colapsar el alveolo totalmente y en el proceso de la inspiración el niño va a necesitar demasiado esfuerzo para distender los alveolos. Por lo tanto, el CIPAP es muy importante con una presión residual, generalmente fijada en 5 o 8, que permite dilatar un poquito el alveolo cuando el niño está expirando. Deja un aire residual que le facilita bastante la respiración. Esto solo se hace con el reanimador de pies en T o en su defecto con la bolsa inflada por flujo, que también es un instrumento importante para este aspecto. No sé si alguien quiere comentar algún otro tópico que se tenga que aclarar. Doctora Rodríguez. Primero quiero agradecer la presencia de todos los alumnos, porque están viendo que realmente reanimación neonatal es un tema bastante importante dentro del ámbito laboral, que ustedes posteriormente probablemente tengan que ejercer. Estos pasos iniciales que hemos acabado de enseñarles o que hemos tratado de enseñarles, lo que hace es que ustedes estén alertas ante la presencia de los factores de riesgo perinatal que van a influir grandemente en lo que ustedes puedan hacer. Si no tiene factores de riesgo perinatal, seguramente ese recién nacido solamente va a requerir una atención de rutina. Pero si probablemente hay factores de riesgo, ese niño va a requerir pasos iniciales. Pero los pasos iniciales hasta llegar a su evaluación no deben exceder más de los del minuto de vida. Por eso también se denomina minuto de oro. Entonces, ese minuto de vida a ese recién nacido le va a dar una calidad. Entonces, lo que nosotros que estamos tratando al enseñar reanimación neonatal es que ustedes den una mejor calidad de vida a ese recién nacido. Porque yo siempre les digo si ustedes, por ejemplo, no hacen una reanimación tal cual nos dicen los glucogramas, seguramente van a ser niños que van a tener algún grado de discapacidad y que nuestros malos actos durante ese momento o nuestro desconocimiento de lo que tenemos que hacer está en el psicopedagógico, está en el psiquiátrico, está en todos esos lugares donde ese niño en un futuro va a tener algún grado de discapacidad. Entonces, yo pienso que con este tema ustedes han podido alertarse de lo importante que es la reanimación, especialmente en el primer minuto de vida. Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a ir aprendiendo el primer glucograma que les hemos enseñado aproximadamente de una hoja. Entonces, ahora ya estamos en un tercio. Seguramente en la próxima charla vamos a ir complementando y llenando nuestro glucograma que ustedes tienen que saber y que yo pienso que es muy importante en su vida futura, jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Doctora González, por favor, tiene la palabra. Perdón, doctora. Su audio. Ahora sí. Gracias, doctora. Recalcar que la saturación de oxígeno en los recién nacidos va a ser recién del 90% a los 10 minutos posterior al nacimiento. Entonces, no pretendamos que al minuto o a los dos minutos de vida el recién nacido satura en 90%. Existe una tabla que también han visto en el video donde está la saturometría esperada de los bebés a lo largo de los primeros 10 minutos. Ellos van a nacer con una saturometría de alrededor de 60% y a lo largo de estos 10 minutos esta saturometría va a ir subiendo. Entonces, a los 10 minutos recién alcanzaremos una saturación del 90%. Esto es para evitar hiperoxigenar al bebé. La hipoxia y la hiperoxia son tan dañinas en el bebé que debemos tener mucho cuidado. No es administrar oxígeno por querer que el bebé sature 100% a los dos minutos de vida. Eso hace daño al bebé por mecanismos fisiopatológicos que van a pueden llegar incluso a dañar el sistema nervioso del bebé. Entonces, evitemos la hipoxia y la hiperoxia guiándonos con esta tabla que nos indica la oximetría esperada en los 10 minutos. Por eso, se recomienda también no usar el oxígeno en la reanimación al 100%. Eso. Gracias. Muchas gracias, doctora González. Bien. Podemos dar por finalizada la sesión de Zoom. Entonces, estimados doctores, estimados alumnos, les agradecemos por el tiempo, por toda su dedicación en el curso. Tenemos hasta el momento 386 participantes, es una cantidad que realmente nos anima y nos impulsa a seguir adelante. Es un curso taller de reanimación de Natal dirigido a ustedes, así que sigamos adelante con todo y con los medios y la tecnología mientras nos los permita, pues vamos a seguir. muchas gracias, doctoras, estimados alumnos, finalizamos la reunión. Los docentes no se tienen que quedar. Sí, hasta luego a todos y nos quedamos los docentes. Por favor, alumnos, vayan saliendo del Zoom y vayan ingresando al eCampus.